Juventud, autor anónimo, para ti que eres, piensas y actúas joven, levántate, prepárate y camina. Observa tu mundo y siente la plenitud de la vida y la influencia de tu ambiente. Descubre los secretos naturales y con ellos ponte en armonía. Sentirás la belleza de cada día que se encuentra en eternos manantiales. Entrega tus imperos al trabajo, pon tu espíritu en todo lo que haces. Y así nada hará que tú fracases y serás libre de complejos. A tu persona no niegues importancia, con tu ser sé siempre digno. Sé sincero, a tus padres, al amigo del viajero, ayuda, es digno de buena crianza. El indolente que nada de esto considera merece lástima o quizá desprecio. No sabe que lo bueno de la vida tiene un precio y hay la que hay que pagar lo que quisiera. Reconoce la importancia del vecino y deja que otros descubran lo que tienes. Te asombrarás que se llena tu camino y tu vida colmarás con muchos bienes. Procura pensar solo cosas buenas, destierra pesimismos y rencores. La existencia se llena de sabores y es justo que tú gozas lo que sueñas. Fórjate un ideal o patrón de vida y más firma y a él acérrate. No retrocedas, busca la salida, triunfarás. ¡Oh, juventud, levántate! ¡Oh, juventud! ¡Oh, juventud! Gracias.